No vayan a pensar que no hicimos la tarea, resulta que antes de empezar nos pusimos de acuerdo cuál era el orden que íbamos a tomar. Entonces me dieron el micrófono para iniciar yo, pero lo que voy a hacer es casi que de moderador, no voy a exponer primero, porque yo creo que el mérito inicial es de Javier. De verdad que esto surgió de la manera más espontánea posible. Yo vine el domingo y conseguirse 150 libros de Caracas en un solo lugar, de verdad que a uno le llama muchísimo la atención. Yo quiero que sea primero Javier quien nos explique, él como el artífice, el idealista de todo esto, qué tenemos aquí enfrente y más importante, porque mañana cierra esta exposición, qué vamos a esperar para después. Muchas gracias, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, en primer lugar, gracias a Luis Miguel y a Miguel de la Galería Espacio Monitor por haberme dado la oportunidad de haber podido desarrollar este proyecto. En ese sentido, fue un proyecto que ya la investigación estaba bastante adelantada o clara en el sentido de qué quería decir yo, qué quería expresar, pero evidentemente no estaba museográficamente en el espacio ni las obras resueltas. En ese sentido, pues hicimos equipo con la galería y ahí se nos sumaron José Luis García y Marisela Chivico y entre los cuatro se resolvieron muchas cosas de la presentación de las obras. El tema de nuestras ciudades, el tema de Caracas, está muy vinculado dentro de las artes plásticas con una de las corrientes más definidas a nivel temático dentro de lo que ha sido el desarrollo del arte contemporáneo de los últimos 30 años aproximadamente. Yo me vengo a sumar un poco tarde a esta corriente en el sentido que yo lo que tengo son 10 años trabajando el tema, pero para mí ha sido una brújula importante, pues todos estos artistas que desde esta época que menciono han venido inmiscuyéndose, involucrándose desde distintas, muy distintas aristas sobre el tema de Caracas. Pues un poco eso me empujó a sumarme en el sentido de que desde mi búsqueda, desde la época de estudiantes, siempre ha estado la inquietud de hacer propuestas, de hacer arte, que tenga relación con nosotros, con nuestra identidad, con nuestro vínculo. Ya en los años 90 yo mezclaba mi pintura abstracta con referencias incaicas y aztecas, de las molas y todo esto, ¿no? Después de eso pasé a una etapa más ortodoxa de la extracción geométrica, en que el sedimento de todo el desarrollo de ese proceso pues estaba dentro de lo que fue la obra de los grandes maestros del siglo XX, la extracción geométrica y el cinetismo venezolano, liderado por Otero, Soto, Cruz Diez y Giego, por supuesto. Cinetismo y aledaños, ¿no? No llamar a Giego cinética. En este sentido también fue importante para mí el paso por la maestría de teoría de historia en la Universidad Central de Venezuela, de donde soy egresado, que justamente el momento de terminar la maestría en el año 2012 fue que en el acto de grado, yo con la toga y todo, pues yo llevaba dentro de la toga una camarita que parece entonces era primitiva para las cámaras que hay hoy en día y sin mucha atención ni nada le tomé fotos al techo, ¿no? Era un momento importante para mí. Siempre había querido graduarme del aula magna, yo soy egresado desde Luisa Zapar, de la Reverón y pues siempre me quité esa espinita pues haciendo mi maestría y graduándome en ese recinto. Un poco esas fotos, cuando las reviso y todo, pues dieron el inicio al que fue el primer proyecto. Yo había hecho obras aisladas para exposiciones colectivas vinculadas con el tema sobre todo de arte público en la ciudad, pero esta fue la primera exposición que se llamó Aula Magna, en la que revisé todo lo que es el campo universitario de la CUC y pues ese proyecto se mostró en una galería privada, en la Galería 39 en El Atillo. Tuvimos de visitante en la exposición al que para el momento era el director de cultura de la universidad y se entusiasmó muchísimo con la exposición, adquirió una obra y nos propuso llevar la obra, la exposición al que sería su sitio natural, que es el Aula Magna, la galería universitaria que está enfrente. La exposición se reformuló, evidentemente esta es una galería pequeña de la que estamos hablando, bastante más pequeña que esta, y pues las salas de la universidad son grandes, ¿no? Y entonces se reformuló, hice grandes formatos de la TV por el momento y arranca todo este proceso de la ciudad que en 2015 va a desembocar en lo que es la exposición Caracas Inmortal. En Caracas Inmortal, un poco más que esta, se suma a esta corriente de la que yo hablé, porque esta corriente de la que yo hablé dentro del arte contemporáneo más trató el tema del momento crítico, es decir, la modernidad, la entrada de la modernidad en Venezuela, la modernización, el desfase que hubo entre modernidad y modernización en cuanto a modernidad como proyecto arquitectónico, infraestructura y modernización como proyecto cívico de desarrollo civil, pues que fue donde quizás menos cristalizó. Entonces, esta exposición también tuvo el privilegio de itinerar, estuvo en la caja en el Centro Cultural Chacao y allí a través de la curadora que fue Marisela Chivico, se hicieron contactos con la directora del Maxul, para ese momento Lourdes Peñaranda, y la exposición itineró y también vuelve a pasar lo mismo que al itinerar a un espacio más grande, porque las salas del Maxul en Maracaibo son bastante más grandes que la de la caja en Chacao, también la exposición se reformuló, se amplió, se mostraron pinturas que habían quedado por fuera, sobre todo una serie que está dedicada a los distribuidores viales, a los 10 principales distribuidores viales de la ciudad. Bueno, un poco esto como haciéndoles un itinerario de dónde vengo en cuanto a lo que es esta investigación. Como artista sí vengo trabajando desde finales de los años 80, y bueno, me desarrollé sobre todo en mi juventud, pues en el campo de la pintura. Con el cruce del milenio, quizás ya una vez que terminé la universidad, me torné un poco más conceptual, mi formación fue más detallera. Luego de la exposición Caracas Inmortal, que fue una experiencia bien interesante y bien importante, recojo que una de las partes que no era una obra de arte, pero que se mostró en el contexto de la exposición, lo llamamos tutoriales, fueron cuatro entrevistas que yo realicé con cuatro personalidades que me parecieron de interés para que nos echaran su relato sobre su sensibilidad y su acercamiento a la ciudad. Estos videos son más o menos largos, tuve entrevistas con Graciano Gasparini, con Carlos Duarte, con Ana Teresa Torres y María Elena Ramos, y Marco Negrón, que Marco Negrón para ese momento era el director del Instituto Metropolitano de Caracas, que son los que estaban planteando toda la reformulación, que se hizo muy parcialmente de lo que es el Parque del Este y todo esto, pues como sabemos el problema político aquí siempre turbia todo, ya ese instituto está cerrado lamentablemente. Luego, por otra parte, importante de esa exposición fue que la curaduría se planteó por núcleos, había un núcleo dedicado justamente a la historia de la ciudad, a los principios de la ciudad, desde la época de Fajardo, Lozada, etc., para entrar luego al núcleo principal, que era el siglo XX. Aquí en esta exposición hay una suite de pequeñas pinturas que son bastante grises, porque era una alegoría al concreto armado, a los fantasmas de la modernidad, etc., que son monumentos modernos, monumentos arquitectónicos, son arquitecturas o edificios o proyectos que han adquirido un matiz tan paradigmático dentro de nuestra ciudad, que por eso pues les hemos dado la categoría de monumentos arquitectónicos. Esto aquí pues aparece como una suite, pero en la exposición de 2015, todas esas mismas pinturas que aquí tenemos en pequeños formatos, todas eran en grandes formatos y ocupaban la parte principal de la ciudad. Para esa exposición yo me hice de unos cuantos libros, unos pocos, vamos a poner que yo tenía media docena de libros cerca de Caracas, y en ese momento investigando me hice de otros pocos más y habré llegado a 20 libros. Sin embargo, pues ahí surge la afición, es el momento en que me empiezo a interesar por los libros de Caracas. Me puse la meta de hacer una colección de 100 libros, retomando la idea, el concepto de Carlos Raúl Villanueva para la Universidad Central de Venezuela, que es el único caso en Venezuela que por lo menos yo conozco, de hacer una colección cerrada. Es decir, una colección en el caso de Villanueva está cerrada porque está sujeta al proyecto arquitectónico y las obras son aquellas que fueron incorporadas como parte de la colección síntesis de las artes, que se trataba de integrarlas a la arquitectura. Una excepción es que Jesús Soto en el momento, por razones políticas, no participara y posteriormente su obra se incorpora y una vez que cae el gobierno de Pérez Jiménez. Entonces, esa noción de colección cerrada la pensé para los libros y yo me quiero hacer de 100 libros de Caracas. En el proceso inmediato, en menos de un par de meses, me di cuenta que 100 era poco. Es decir, me sorprendió la bibliografiada que es nuestra ciudad, desde la cantidad de perspectivas además que es bibliografiada, desde el punto de vista de los deportes, de la cocina, de las esquinas, de la historia, del arte, por supuesto, los cines, eventos como el Caracasos, desde los barrios, etc. Entonces, me di cuenta que el 100 libros era poco y decidí extender el concepto a 150 libros. También 150 libros se hizo poco. Ahora la colección lleva un apéndice de 20 libros más. Es decir, va a haber un momento en el que quizás ojalá se pueda mostrar, pues también haya, ya que sea en una coyuntura de exposición colectiva o otro proyecto, pues ya no la colección sino el apéndice y pues habrá que hacerle los ajustes conceptuales para que salga a relucir que provienen de todo esto que no va a estar presente en ese momento. O sea, por ahí pues la primera sorpresa, con la cuestión de los libros, luego y el tema de hacer la colección cerrada. Y ese gesto de cerrar una colección contraviene la naturaleza misma del coleccionismo, del coleccionista. Es decir, pocos son los casos del coleccionista que colecciona como un álbum de barajitas que dice yo voy a coleccionar esto y cuando tenga la última barajita ya cerra la colección. Eso en la vida real muy poco pasa. Pasa como el caso de Carlos Rol Villanueva por razones que dijimos, ¿no? Generalmente el coleccionista es insaciable y no solamente eso, es alguien que va creciendo en su sensibilidad y sobre todo en su conocimiento del área de lo que colecciona. Sea de lo que fuera, especialmente hablamos al de arte, pero sea de lo que fuera. Es decir, el coleccionista primero muta, empieza a vender cosas de su colección para adquirir otras nuevas que van más apropiadas a la nueva alineamiento que tiene. Entonces de allí yo pensé dentro de la tradición duchamniana de ofrecer el gesto, el gesto del cierre como una colección como una proposición artística. Los libros están cerrados, la colección es cerrada y ellos no van así. Esto por razones de exposición están dispuestos de esta manera para hacérselos llegar a ustedes y ofrecerlos al público. Ellos van encerrados en un mueble con llave, tipo vitrina, en los que nada más se ven lomos de ellos y por supuesto van estos índices acompañándolos para que la gente tenga acceso a la información. Es decir, la idea ortodoxa es que ni siquiera el propio coleccionista que adquiriera la obra los revisara. Ahora ya queda de él revisarlos. Ahora que los revise está bien, la idea es que tampoco los incorporen otra biblioteca, sino que es una colección cerrada. Eso es lo que hace de la obra, una obra de arte y que en el fondo se transformaría en una escultura prácticamente al momento de estar dentro del mueble. Luego, un poco los libros son una de doce obras. Es la obra principal, protagónica quizás, pero son doce distintas obras que están vinculadas, todas ellas o atravesadas y eso también se cumple con la colección de libros por el tema del archivo, por el tema de la memoria y el tema de la memorabilia. Es decir, son obras que casi todas están constituidas con objetos que pudieran ser memorabilia o souvenirs, si se quiere, de nuestra ciudad, teniendo que el souvenir es más apropiado por aquello de que el souvenir es de un lugar y estamos hablando de Caracas, mientras que la memorabilia puede ser la memorabilia de una persona, es algo más abstracto, más general. Entonces, estaban los postales, las tarjetas telefónicas, el llavero, las estampillas, las que eran pinturas grandes están convertidas en tamaño postal, los libros también son sensibles de ser parte de toda esta memorabilia. Entonces, estaba el tema del rompecabezas, los pines y un poco construir con todo esto una problematización, una apuesta sobre la mesa de nuestra ciudad. Yo no quería apelar a la nostalgia, quizás por algún prejuicio de artista, lo comenté esta mañana en un reunión que tuvimos que ese prejuicio se lo he visto yo mucho a los artistas que trabajan en el tema del arte social, ¿verdad? Que tratan de hacer un esfuerzo grande por hacer arte social, pero huyen de caer en lo pafletario, ¿verdad? Igualmente, yo sentía ese miedo, pero con respecto a la nostalgia, y no sé, ahorita me doy cuenta después de lo sucedido que no le encuentro una razón de ser ese miedo, en el sentido de que la obra ha apelado a quienes ha tenido que apelar desde el punto de vista conceptual, del coleccionismo, del planteamiento, eso ha sido muy positivo, pero ha apelado más aún a muchas personas no vinculadas con estos discursos o con las referencias que yo pueda tener para hacer este tipo de obras de artistas internacionales, etcétera, o locales, sino que les ha tocado desde el tema de la identificación con la postal de aquellos que vieron que ya no está, con el libro que leyeron que estuvo en su casa, es decir, que avergió la nostalgia y no pasó nada en el sentido de que más bien fue positivo, que era un temor que yo tenía respecto a la lectura que se le pudiera de la obra, ¿no? Es difícil porque uno está tan inmerso dentro de una especialización y generalmente los interlocutores, la gente con la que uno discute, pues ya está familiarizado cuando tú le hablas de Marcel Brodaiers o de Joseph Kosus, de esas referencias que uno usó y en cambio el público general no tiene esa referencia y el encuentro es mucho más directo, es decir, la colección del libro, es la emoción que me provoca. Entonces, es decir, pues separé las dos cosas y estoy contento con eso. Otra cosa que agradezco enormemente y que para mí es algo cumplido, que es que desde hace 12 años aproximadamente, un poco más, desde el 2007, yo todos mis cuerpos de trabajo y todas mis presentaciones individuales las acompaño de una conferencia. Yo hago una conferencia sobre mi trabajo, es decir, prescindo en ese caso del curador que haya estado en el momento trabajando conmigo, pues es mi apreciación sobre mi propia obra y pues estas conferencias siempre tuvieron la intención de generar unos ciclos o unos encuentros que no se dieron, se dieron solamente las conferencias que estuvieron muy bien, tuvieron su público. en el caso de esta exposición con el evento que tenemos hoy ya van seis, es decir, los seis eventos tuvieron naturaleza distinta, vista con especialistas distintos como los que nos acompañan hoy y pues ha sido una experiencia bien gratificante ese aspecto, ¿no? y es que tenemos que recordar y tener en cuenta que el arte contemporáneo hoy se diferencia mucho del arte moderno al que estamos acostumbrados a nuestras audiencias, al que estamos acostumbrados quizás al público más cercano al arte, ¿no? a nuestro medio y es que el arte contemporáneo es dialéctico, es decir, el arte contemporáneo necesita del otro para completarse, se plantea en el discurso, por eso si tú no tienes un marco referencial puedes ir al museo y pasar por el lado del urinario de Duchamp y eso no significa nada para ti, incluso ni disgustarte, nada, mientras que es una pieza pues de las más revolucionarias de toda la historia del arte y cuando tú dispones del aparato crítico para recibirla y llegas al museo y te encuentras con ella pues evidentemente te va a causar una emoción grande, eso que alguien al lado tuyo puede estar pensando oye, ¿qué le pasa? no hay un baño, ¿verdad? ese tipo de cosas, entonces en ese sentido pues con esto quiero decir que la obra pues siempre sigue siendo la misma pero que el hecho uno cambia, uno se modifica cuando la percepción, los interlocutores pues lo que recibe te abre nuevas interpretaciones, nuevos caminos, un poco ya el tema específico de lo que es la ciudad de Caracas es algo también que me ha interesado mucho sobre lo que tengo cosas que decir pero vamos a dejar a nuestros anfitriones hoy porque de alguna manera les estoy agradecido ellos recientemente estuvieron de visita en la exposición creo que fue César que vino primero ¿no? perdón y eso fue apenas el domingo pasado ¿no? es decir que se entusiasmaron pues y me invitaron a mí a hacer este encuentro pues y estoy agradecido en ese sentido no me quiero extender más para que sean ellos los que hablen esa parte y de acuerdo a la conversación pues yo voy completando si desde mi perspectiva del arte o de los temas históricos igual que ellos lo que tengan que decirme a mí de las obras y todo esto bueno y muchas gracias de nuevo por estar aquí pues les cedo la palabra